Chico bienvenidos a Código TV, estamos acá en la Gris Color Café, un sitio realmente espectacular, aquí en Tomás un Refresco, un cafecito, pasarla chévere, el rinconcito está realmente espectacular. Hoy día me acompaña una, casi me como mi sobrina digamos, ahí está Andréita Chiquitita, Andréita López del Barco es una tremenda diseñadora de arte hoy en día para publicidad, pero tiene un montón de talento que vamos a descubrirlo a lo largo de la entrevista. Andréita, ¿cómo te chocas todo el talento que tienes, digamos, que vienes mucho de la decoración de interiores y lo vuelcas a publicidad exactamente en la dirección de arte de comerciales? Básicamente esto arranca hace cinco años, ayudando a un amigo a hacer un videoclip, y choqué con algunos directores, en ese momento Oscar Álvarez que era director de Croma, que tenía mucho tiempo, mucho recorrido como director, mucho talento. Entonces ahí lo conozco y él me da la mano, me ofrece la oportunidad de hacer dirección de arte por primera vez y de verdad fue algo que me gustó mucho, creo que es algo que engrana muy bien un poco el diseño interior, la decoración, la ilustración, va juntando todas esas cosas que a mí tanto me gustaban, que tanto me gustan y que tanto disfruto hacer, de una manera en la que podía manejar ciertos tiempos. ¿Cómo definirías tu estilo como para el mercado? Yo creo que mi estilo va más por lo lúdico, o sea, digamos que lo que naturalmente fluye cuando yo tengo que hacer una propuesta de dirección de arte, es lo más lúdico, lo más naif, lo más llevado hacia lo infantil sin que sea netamente para niños, ¿no? Sin embargo, creo que un director de arte ahorita tiene que saber manejar muchos temas. Si bien es cierto, tú especializas en uno, también creo que tienes que aprender a manejar situaciones reales, hay comerciales que te piden una propuesta súper realista, hay comerciales de bancos que te piden unas propuestas que de repente no son las que tú naturalmente harías, por las que tú naturalmente te irías, sin embargo tienes que aprender a hacerlas, tienes que saber manejarlas totalmente. ¿Has hecho ficción? ¿Has trabajado para ficción, para cortos, para...? He trabajado, de hecho he trabajado para una película, haciendo el arte, no la dirección de arte, sino el arte conceptual, tenía que hacer bocetos de escenografía, bocetos de vestuarios, bocetos de distintas cosas para una película de animación, que se llamó Rodencia. Trabajar ilustración para una película de animación es riquísimo, después he hecho un par de veces ficción, cortometrajes, o sea, hay algunas cositas ahí que he logrado disfrutar, pero sí, de todas maneras lo que más disfruto hacer es justamente lo que tú comentas, el tema de ilustración, del diseño. Es donde mejor patrullas tus tiempos además. Totalmente. Ahorita, por lo menos, estoy tratando de manejar un poco el tema de la ilustración, los grabados, el diseño de joyas, un poquito de la mano con la dirección de arte, porque hay que tener un poquito para las dos cosas y también para poder estar con mi familia. Hablamos un poquito del tema de las joyas, ¿qué tal ese negocio? Inicialmente esto comenzó porque mi hermana, mi hermana es diseñadora de joyas y hace cosas súper lindas. Maja. Entonces, Maja. Y yo tenía unas ideas de cositas que quería hacer en verdad para mí, o sea, eran unos alititos, unas cosas muy, muy, muy pequeñitas. Entonces, Maja me dio la mano y me dijo, ya, ok, ven a mi taller, diseña lo que quieres. Entonces, comencé a hacer una línea que se llamó La Liebre y la Tortuga. Entonces, la línea de La Liebre y la Tortuga tenía ese tipo de personajes, estaba todo el concepto amarrado justamente a esto, ¿no? Y ahí fue que con un artesano que tiene Maja comenzamos a darle forma a toda la colección. Actualmente hay, de verdad que ya muy, muy poquitas piezas, tengo que tratar de... ¿Cómo te ves dentro de, no sé, de dos años, tres años? ¿Tu propia empresa, tu propio negocio? ¿Qué es lo que empiezas a hacer? Sí, me encantaría en realidad, este año exponer la primera vez, me encantaría exponer la primera vez, mis ilustraciones. De hecho, si puedo manejarlas con respecto al tema de las joyas, sería espectacular, porque creo que al final es un todo. ¿Qué aconsejas a los chicos que decían, por ejemplo, quiero ser ilustrador, quiero meterme en la dirección de arte, quiero combinar las cosas que Andrea me ha mostrado en esta entrevista? ¿Qué le dirías? A ver, yo creo que primero es no tirar la toalla porque llega un punto en el que remas, remas, remas y las cosas no siempre salen como uno se las imagina, pero creo que ahí está el kit del asunto, en darle para adelante. Realmente, si quieres estudiar ilustración, aquí no necesariamente es el mejor lugar para la ilustración, porque todavía no está tan expuesta, pero considero que sí pueden ir a hacer un workshop a otro lado, escuchar conferencias, escuchar entrevistas, basarse mucho en las personas que tienen la experiencia de la carrera, de la profesión y nutrirse de eso, porque uno no debe nunca dejar de tener las ganas de aprender, porque si no, realmente no vale la pena, no crees. Entonces eso, tener esa sed de aprender lo que a uno realmente le apasiona. Anderita López del Barco estuvo con nosotros, es diseñadora re talentosa, si la escucharon, si quieren seguir sus pasos, pues constancia, tenacidad y mucha chamba. Nosotros nos quedamos acá en La Gris. Chau.